hola hola amigos bienvenidos a un nuevo vídeo de información no bismática espero que la estén pasando muy pero muy bien y bueno vamos a empezar con el vídeo un vídeo un poco diferente a lo que veníamos haciendo anteriormente ya que invitamos a coleccionistas amigos a que muestren alguna pieza de su colección a través de un vídeo explicando un poco de la historia de cada una de las piezas que han mostrado un vídeo un poco como dije anteriormente diferente y espero que a ustedes les guste así próximamente subimos la segunda parte del mismo antes que nada quiero invitarlos a que se suscriban al canal y activen la campanita de notificaciones así están al tanto de los otros vídeos y también si sos nuevo te invito a mirar mis otros vídeos que están aquí en el canal bueno vamos a empezar con el primer vídeo que nos manda nuestro amigo gabriel encina es un chico de oberán provincia de misiones que nos envía un par de monedas y bueno la verdad unas monedas muy pero muy interesantes que nos comparte a nosotros en mi vídeo para elías mostrando algunas piezas de mis monedas que en lo personal a mí más me gustan y quiero empezar con esta de amadeo primero de 1871 ahí amadeo primero rey de españa de 1861 es una moneda de plata se hicieron alrededor de 3 millones de unidades de ésta en madrid españa y bueno ésta tiene un diámetro de más o menos 31 milímetros si no me equivoco y por mercado libre se la puede conseguir a 3000 mil y 2500 pesos ésta la conseguí porque me la regalaron otra que tengo también es ésta que es un florín o dos chelines de australia de 1947 de éstas hicieron 39 millones de unidades muchísimo es de plata también atrás aparece jorge y sexto gobernante de esa época y bueno es una moneda muy linda se la puede conseguir a de 1500 hasta 4000 pesos de mercado libre esto también me la regalaron la mayoría me han regalado y dentro de todos muy linda la última gesta que es de las islas malvinas de 1998 esta es sin circular que se la puede encontrar en mercado libre a más de 500 pesos más o menos bueno también es hermosa la moneda bueno esta también la me la han regalado la verdad gabriel muy pero muy buenas piezas que compartiste con nosotros y además quiero invitarlos a que se suscriban a su canal ya que hace muy pocos meses se ha creado un canal llamado numista argentino y les dejo su link en la descripción del vídeo continuando con los vídeos seguimos ahora con el de aaron chester en nuestro amigo también de misiones un saludo grande a toda la gente de misiones que se copó pero muy lindo con los vídeos la verdad pero la verdad muy pero muy lindas piezas las que ha mandado nuestro amigo aaron y bueno se la compartimos a ustedes buenas a todos este vídeo lo comparto a solicitud elías y voy a comenzar mostrando una serie de piezas alemanas si son de mis preferidas esto es primera guerra mundial acuñadas en hierro en 1916 por el imperio alemán para la ocupación del este el fin de estas piezas fue que a medida que el imperio alemán avanzaba en teoría hacia moscú fuera ocupadas y utilizadas estas piezas en lo que sea polonia estonia letonia lituania y noreste de rusia son tres valores 1 2 y 3 copex acuñadas como dije recién en 1916 en hierro en el anverso presentan las tres en la la cruz de hierro alemana y dentro de ellos en la parte superior los valores en el centro en ruso en sí escrito en cíclico copex o copeiki sigue el plural y el año de acuñación 1916 todas son reverso medalla giran sobre su propio eje horizontal digamos y se han acuñado en dos secas en las piezas que encuentran la la jota si esto es hamburgo seca hamburgo y en las piezas que encuentran letra es seca berlín todas rezan en el reverso la frase escrita en alemán gobierno del comandante en jefe del este bueno espero les haya gustado les envío un saludo gracias el día por por este espacio un abrazo grande pero eso no es todo ya que nuestro amigo aaron nos envió otro vídeo de una pieza pero muy pero muy linda de su colección y aquí está con nosotros bueno continuando con la premisa de elías muestro otra pieza de mi colección en este caso otra temática que es colonias están viendo una pieza de chipre esto es ocupación británica año 1901 acá vemos la imagen de la reina victoria y las piezas que le estoy compartiendo es nueve piastras de 1901 una pieza de plata 925 de las cual se acuñaron solamente 600 mil piezas bueno espero que les guste les mando un abrazo la verdad aaron muy pero muy lindas piezas gracias a ti por enviar este hermoso material de tu colección la verdad pero muy pero muy linda colección de nuestro amigo aaron y ahora vamos a pasar con nuestro último amigo que nos ha enviado vídeos y se trata de saulo hernández amigo de la ciudad de michigan de eeuu un gran saludo a nuestro amigo que se ha copado también y nos ha enviado un videazo y presten pero mucha pero mucha atención a la moneda que saulo nos va a mostrar ahora ya que tiene una historia muy pero muy particular qué tal mi querido elías ovelar de información humismática un saludo hermano desde acá desde michigan eeuu te saluda tu amigo y servidor michigan diggers el día de hoy quiero presentarte esta hermosa pieza de 1950 una pieza mexicana yo creo que una de las más bonitas que ha tenido en méxico es una pieza de mi colección están muy muy buenas condiciones diría yo que en perfectas condiciones de estas piezas señores solamente se acuñaron 100 mil pero lamentablemente muchas de ellas fueron fundidas para fabricar para fabricar las famosas monedas de 1968 de las olimpiadas aquí estarían las tres variedades pero bueno ahí está mi querido elías ovelar espero esta pieza te guste a ti a tu audiencia si gustan un poco más de información acerca de esta pieza ya lo saben pasar al canal de nuestro amigo elías ovelar información numismática así que señores yo me despido y hasta luego la verdad saulo impresionante la historia sorprendió mucho ya que se acuñaron muy pocas y que hayan hecho eso para crear las otras monedas la verdad no sabía te felicito por el por el vídeo que nos ha enviado muy linda moneda no la tengo pero bueno quisiera tenerla ahora ya que estamos voy a mostrar una moneda de mi colección más un álbum de brasil de los juegos olímpicos y bueno los dejo con mi vídeo bueno amigos esta es la moneda que tenía para mostrarles a todos ustedes es una moneda mexicana del año 1985 que hace alusión a lo que tiene que ver al mundial que se hizo ese año en la ciudad de méxico y bueno una moneda muy pero muy linda de mi colección y bueno se la quería compartir a todos ustedes y vemos no la otra cara de la moneda muy pero muy linda moneda de plata 720 plata baja pero la verdad es una de las monedas más lindas de mi colección que me la ha regalado un amigo de méxico la verdad una pero moneda muy pero muy linda espero que les guste a ustedes también seguimos ahora con un álbum de brasil con monedas de un real acuñadas en 2016 para festejar lo que sería los juegos olímpicos y para olímpicos que se realizaron en ese año allí en brasil como podemos ver aquí su valor es facial es de un real donde se tiraron sólo 5.000 monedas de cada una con un peso de 7 gramos y un diámetro de 27 milímetros bueno bueno espero que les haya gustado el vídeo no olviden de suscribirse activar la campanita y si se les gustó este material y quieren ver la segunda tanda de este vídeo no olvides dejarlo de los comentarios que allí lo vemos muchas gracias hasta luego gracias 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 gracias